¿Qué tal? Un saludo. Bienvenidos a PrecioVolumen.com. Hoy vamos a ver la sesión del miércoles, día 20 de septiembre, que con las noticias de la FED, pues la verdad es que, bueno, pues desde el punto de vista del precio y el volumen, pues pensamos que fue una sesión, pues bastante, bastante interesante. Comenzaba la sesión, el precio se estaba enfrentando a la zona de resistencia que tenemos en los entornos de 2.505. El precio venía marcando mínimos crecientes y en principio cuando arrancaba la sesión, pues observábamos lo siguiente. Arrancaba justo en la primera vela, en donde tenía cierta demanda en esos mínimos, subía hacia arriba y en 2.506 empezó a tener dificultades. Vemos cómo la vela se recoge, queda un volumen de venta bastante significativo en la cima, pero también cuando vuelve a apoyarse ahí, volvía a salir algo de demanda que de nuevo mandaba al precio a testear esos máximos. En ese testeo, la demanda no presiona, lo cual le obliga a testear y en ese momento ya pierde la zona del primer nivel de resistencia. En esa caída volvió a entrar algo de demanda, lo cual obliga a rebotar, obliga a testear esos volúmenes previos y la demanda está totalmente ausente. Por lo tanto, era normal que el precio intentase continuar con la caída al no tener apoyo de la demanda. En estos mínimos aparece un volumen muy significativo, un volumen constante, el precio no tiene desplazamiento y a partir de aquí el precio se gira hacia arriba. Nos dejaba un ABC, supera ese ABC, lo cual nos iba indicando que tenía muchas papeletas de ir a testear esos volúmenes de máximos y así lo hace. El precio recupera esa zona, luego nos testea, nos hace un ABC, la oferta se queda totalmente fuera. Por lo tanto, el precio era normal que al retirarse la oferta y después de estos volúmenes de compras, pues intentase continuar con la subida. Cuando llega el testeo a los máximos, observamos como la demanda se vuelve a retirar y pierde de nuevo la zona del nivel de resistencia operativo número uno, donde aparece intencionalidad bajista. Después de este tramo bajista, nos hace un ABC y justo en la noticia de, en el inicio ya, o con la publicación de las noticias de la Fed, pues aparece cierta intención bajista confirmando el segundo movimiento. Si es cierto que esta vela tiene bastante volumen, el precio recoge hacia arriba, salieron algunas compras en esos mínimos y a continuación en ese rebote también aparecía la oferta. Ya sabéis que con la publicación de las noticias, bueno, pues suele haber mucha volatilidad, suele haber volúmenes en muchas ocasiones, pues volúmenes tanto de compras como de ventas. Y bueno, ya sabemos que el profesional aprovecha un poco esos momentos, pues para hacer sus maniobras. Después de estas ventas, la demanda se retira y el precio, pues sigue cayendo. Y es aquí, en estos mínimos, en la zona del nivel de soporte operativo número uno, la cual, pues sabíamos que era una zona bastante, bastante importante, pues aquí apareció el volumen más alto de toda la sesión. Un volumen muy significativo, a partir del cual el precio se giraba hacia arriba. Aquí nos hacía una corrección, testeaba esos volúmenes de demanda tan grandes y la oferta se retiraba. Al confirmar que la oferta se retiraba, pues nos daba en principio la opción de poder ir buscando largo y ya pues tener en cuenta un poco qué es lo que iba a ocurrir en estas zonas de esos volúmenes anteriormente. El precio llega a la directriz bajista, sale en volumen de oferta y lo cual lo obliga a corregir. Obliga a corregir, el precio se queda, sigue por encima de esa zona de 2.500 aproximadamente, donde se había generado un volumen muy significativo y ahora, pues la oferta sigue sin presionar. Por lo tanto, si la oferta seguía sin presionar, pues lo normal era que el precio siguiese con la subida. Y podemos observar cómo en estos pequeños retrocesos que hace el precio, pues la oferta sigue fuera. Por lo tanto, daba continuidad al movimiento de subida después de la acumulación que había tenido en los mínimos. Y ya finalmente, justo al fin de sesión, pues se observa este volumen bastante significativo de nuevo en la zona de resistencia y por lo que hemos podido ver durante el after de ese mismo día, pues queda medianamente claro que aquí volvió a salir oferta. Por eso la dificultad de superar esa barrera que el profesional tiene puesta entre 2005 y 2006. Bien, pues nada más. Así es como se vio la sesión del miércoles con las noticias de la FED. Esperemos que el vídeo le sea de interés y le agradecemos que lo comparta en redes sociales, que le dé a me gusta. Y nos vemos dentro de siete días. Reciban un cordial saludo y buen fin de semana.